Se nos pide hacer este cálculo. Tenemos que calcular la integral doble de la x cuadrado más y cuadrado, diferencial de área, en una región limitada por todas estas cosas. Toda integral doble tiene una parte de dificultad que tiene que ver con que voy a tener que antiderivar algo acá adentro, el integrando. Tengo que antiderivarlo para aplicarle barro dos veces lo tengo que hacer. Otra parte de la dificultad está en entender qué es todo esto. ¿Sí? Ya estamos viendo que tenemos e a la x cuadrado más y cuadrado, que se puede escribir como un producto, porque se acuerdan que producto de potencia de igual base, los exponentes se suman. O sea que esto es e a la x cuadrado por e a la y cuadrado. Y ya nos acordamos que e a la x cuadrado no tenía una primitiva que se pudiera escribir como combinación de funciones elementales. Se parece a coseno de x cuadrado. ¿Sí? Entonces ahí tenemos una dificultad para calcular eso. La primitiva de e a la x cuadrado existe. ¿Por qué? Porque es composición de continuas. Toda función continua tiene primitiva. Pero no la podemos escribir a la primitiva como combinación de funciones elementales. ¿Se acuerdan cuáles son? Seno, coseno, exponencial, logaritmo, sus inversas, polinomios, racionales, todas las que estudiamos en el curso previo. Ahí tenemos entonces una primera dificultad para calcular eso que está ahí. Una segunda dificultad es la región. ¿Cómo es esta región? Vamos a graficarla. ¿Cómo es el primer límite? x cuadrado más y cuadrado igual a 4. Centrada en... Primer límite. Segundo borde. Entonces le vamos a poner nombres. Esto es x cuadrado más y cuadrado igual a 9. Esto que está acá es x cuadrado más y cuadrado igual a 4. Esto es y igual a menos x. Los ejes no tienen importancia. Solo las tres curvas que graficé hasta ahora. ¿Está? Bien. Eje x negativo. Vamos entonces a marcar el eje x negativo. Este es un borde. Este es otro borde. Este es otro borde. Este es otro borde. Tiene que estar limitado por esta línea. Esto. Y en el segundo cuadrante. O sea que tenemos que estar acá. Aquí. Todo esto no importa, no importa, no importa. Entonces, un desafío muy importante es ver cuál es esta región. Tenemos entonces... Esto no tiene borde, no puede ser. No tiene borde. Para arriba no tiene borde. Acá no. Acá hay otra parte. ¿Esta puede ser? Tampoco. A ver. ¿Esta podría ser? No está limitada por cuál borde que tiene que estar. Este no. Esta no puede ser. ¿Esta puede ser? Tampoco. ¿Esta podría ser? Está limitada por igual menos x. Está limitada por la circunferencia de radio 2. Por el eje igual menos x. Pero no está limitado por la circunferencia de radio 3. Entonces, ¿esta podría ser? Esto está limitado por igual menos x. Por igual menos x. Por el eje x negativo. Por la circunferencia de radio 2. Por la circunferencia de radio 3. La encontramos. ¿Qué es esta? Ya estamos entendiendo que una gran parte de nuestro trabajo es encontrar la región de integración. A partir de los datos. ¿Está? Si vos esto te cuesta, te invito a hacer muchos ejercicios de regiones planas. ¿Sí? Ya estamos viendo que describir esto con coordenadas cartesianas es complicado. Se lo dejo al ejercicio si quieren intentar. Pero vamos a tomar otro camino. Vamos a transformar esto a coordenadas polares. La transformación de coordenadas polares que vamos a utilizar es una muy común. La voy a escribir acá. Consiste en superponer el sistema polar en amarillo. Voy a superponer el sistema polar sobre el sistema cartesiano. ¿Cómo es el sistema polar? El sistema polar, si lo dibujo en cualquier lado, tiene una semirrecta polar y un polo. Y todo punto en el sistema polar lo voy a caracterizar por un número positivo o cero que es la distancia al polo. El polo es el polo O. Y un ángulo que voy a medir, por ejemplo, así. De tal manera que el ángulo está más suficiente con que varíe entre cero y dos pines. Entonces este sistema polar lo voy a superponer acá. La manera más común de superponerlo es la siguiente. Aquí el polo y la semirrecta polar coincide con el eje X positivo. ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Estoy dibujándolos en el mismo plano. Bueno, cuando tengo que pasar eso, cualquier punto que tenga coordenadas XY tendrá una relación, esa coordenada, con las coordenadas polares R. Acá estoy dibujando en el primer cuadrante, pero la relación que voy a escribir sirve para cualquier cuadrante. Donde R dijimos es una distancia, por lo tanto es positiva, o si P está en el polo es cero. Es la distancia de P al polo. Y tita es suficiente con una vuelta. Una de las maneras de escribir esta vuelta es que vaya entre cero y dos pi. A veces puede convenir hacerlo entre menos pi y pi, pero bueno, cualquiera, esta es una manera bastante común. A ver si tenemos una verdadera transformación de coordenadas. Y cuando hay una transformación y cambio de variables, aparece un jacobiano. ¿Cuál necesito? ¿Qué variables con respecto a qué variables necesito derivar? ¿Cuáles son las variables nuevas y las viejas? X y Y son las viejas, arriba las viejas. Rtita. O sea que tengo tablita, xr, xtita, ir, y tita. Las cuatro derivadas parciales, ¿está bien? Si hacen este cálculo derivando de acá, les va a quedar R. Pero nos interesa el módulo. Módulo, 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 pero como R. En lugar de cero, el módulo de R es R. Les invito a que hagan el cálculo, es muy fácil. Y vamos ahora a reconocer que cualquier integral en el plano cartesiano, con estas ecuaciones, las puedo transformar en una integral en el mundo de las coordenadas polares. ¿Hay deformación? Sí, la deformación se corrige con el módulo de los Jacobianos. Con eso ya está corregida la deformación. Pero no estoy calculando el área, estoy calculando la integral de x cuadrado más x cuadrado. Entonces tendría que tomar estas ecuaciones, reemplazarlas ahí, ¿y qué me da? A ver, hagamos el reemplazo. x cuadrado más y cuadrado igual a R cuadrado coseno cuadrado de tita más R cuadrado seno cuadrado de tita. Factor común R cuadrado coseno cuadrado más seno cuadrado igual a 1. Por lo tanto, x cuadrado más y cuadrado es R al cuadrado. Entonces me queda E elevado a la R cuadrada. Y ahora tengo que pasar la región de cartesianas a polares. ¿Por qué? Porque tengo que poner los límites para R y para tita. Entonces vamos a hacer el pasaje. x cuadrado más y cuadrado, dijimos que era R cuadrado. Por lo tanto, ¿qué número positivo al cuadrado da 4? Análogamente. ¿Ya? Ya que estamos, podemos dibujar esto para que nos ayude a pensar, si quieren, así. Estamos creando un nuevo gráfico. Un gráfico cartesiano para R y para tita. No es este gráfico. En este gráfico es el gráfico cartesiano de x e y con R y tita como ángulo y distancia. Acá están diferentes. Bien. Pregunta. ¿Puede haber R negativo? Por lo tanto, ¿qué cuadrante de este gráfico no me interesan? Prohibido. Ok. No hay nada abajo entonces. No hay nada. ¿Puede haber tita negativo? ¿Cuál cuadrante entonces no me interesa? Segundo. No hay nada acá. ¿Puede haber tita más grande que 2pi? Por lo tanto, para acá es una zona prohibida. Por lo tanto, en este gráfico cartesiano todo el plano se me plegó y aparece todo el plano acá. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Grafiquemos acá R igual 2? ¿Cómo es R igual 2? ¿Recta paralela a qué eje? ¿A eje? ¿A eje? ¿Tita? Esto es R igual 2. ¿No? ¿A eje que tenemos R igual 3? ¿Está? Tenemos que estar entre R igual 2 mayores que R igual 2 y menores que R igual 3. Por lo tanto, mi región de integración tiene que estar en esta franja. ¿Qué más? ¿Cómo limito con R igual menos X y X negativo? ¿A eje que es negativo? ¿Cómo lo limito? ¿Con R o con tita? Con tita. Tita, por esa definición, tendrá un valor de acá a acá. Tita 0. Y tendrá otro valor de acá a acá. Tita 1. ¿Están de acuerdo que tita está entre tita 0 y tita 1? ¿Cómo se agrafica lo acá? ¿Cuánto vale tita 1? ¿Pi? ¿Pi? Ok, pi. Ahí está tita 1. Pi. Tita 0. ¿Es más grande o más chico que tita 1? ¿Es más chico que pi? Ok, ¿cómo calculo tita 1? Tita 0. Acá el señor dice que es 3 cuartos de pi. Tiene buena intuición. ¿Coinciden? Vamos a hacerlo con cuentas. Está bien lo del gráfico. Está muy bien. Ahora hagámoslo con cuentas. Y igual menos X, ¿no? Pero ¿y quién es? ¿Y quién es X? Para puntos fuera del polo, R no vale 0 y puedo dividir por R. Acá y acá. O sea que seno de tita es menos coso de tita. O tangente de tita, ¿vale? ¿Anda acuerdo? Pueden utilizar esta ecuación y resolverla para tita en qué cuadrante. Pueden verificar que la solución de esta ecuación para tita en el primer cuadrante, tita 0, es, como dijo el compañero, 3 cuartos de pi. O sea que ¿dónde tenemos que trazar la línea? ¿A la derecha o a la izquierda de mi mano? Ok, por acá, ¿no? Ok. Esto lo rayé en naranja. Se pliega esto y va a parar acá. ¿Está? ¿Cuáles son los límites de integración para esta integral? ¿Para R? ¿Para Tita? ¿Cuál sería la sustitución para hacer la primera? Bueno, una opción es esa. Porque después te queda E a la U de U sobre 2 y lo haces. ¿O lo hago? ¿Lo hago? ¿Lo hago? Ok. ¿Está? Ok. Por lo tanto, ¿Sí? La antiderivada de E a la R cuadrado, R de R, es la antiderivada de E a la U por medio de U. Esto es E a la U por medio. O, más constante, pero no la pongo porque voy a hacer una definida. No me interesa la constante. O, fuera y ahora vuelvo para acá y aplico barro a esta. ¿No? O la aplico acá al barro. Un medio de E a la R cuadrado entre o sea que me queda un medio de E a la 3 al cuadrado menos un medio de E a la 2 al cuadrado. ¿Está bien? O sea, un medio de E a la 9 menos E a la 4. ¿Está? Este es un número o sea que sale afuera de la integral. Integral entre 3P sobre 4 y Pi de diferencial de tita. La primitiva es tita entre Pi y 3P sobre 4. O sea que me queda un medio de E a la 9 menos E a la 4 por Pi menos 3P sobre 4. Bueno, hemos resuelto entonces hemos resuelto la integral sobre la región que hemos que nos piden. Repasemos. Tenemos una integral de una expresión que no podíamos antiderivar en cartesianas. Problema con el integrando. Después tuvimos que hacer todo de la historia para encontrar la región. Encontramos nuestra región. Pero esta región es difícil de describir en cartesianas. ¿Por qué? Porque está realizada la región con límites que tienen simetría polar. ¿Cuál es la simetría polar? Es la simetría que tienen los arcos de circunferencias centrados en el origen por ejemplo. O las rectas que pasan o semirrectas que pasan por el origen. Todas esas tienen simetría polar. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que un límite cuadrático para las variables x y se me transforma en un límite constante para r. Cuadrático constante. Solo por pasar a polares. Y un límite del tipo y igual menos x se me transforma en un es una lineal se me transforma en un tita constante. De tal manera que esta región como que se plegó y se me transformó en la región hiperfácil para integrar que es rectángulo con los lados paralelos a los ejes coordenados de la región. Una vez que tuve eso paso a todo acá pero no me olvido del factor correctivo de la deformación. ¿Sí? Paramos acá. Paramos acá. Paramos acá. Paramos acá. Paramos acá.